El 31 de mayo se va a proceder al cierre del refugio de invierno para personas sin hogar. Un refugio implantado por el PSOE que no da cobertura a las necesidades que presenta este colectivo de personas. Solo permanece abierto unos meses al año, en función de las necesidades del propio PSOE, y no de las personas usuarias. Si el cierre de este año estaba previsto para finales de marzo, el equipo de gobierno decidió mantenerlo hasta finales de mayo, justo después de las elecciones municipales. Casualidad. El PSOE de Baracaldo impidió, en enero del 2014, la inclusión de una moción de EH Bildu, solicitando la apertura de un recurso permanente para personas sin hogar en Esquerraldea. Negando, por un lado, que exista la necesidad, y por otro, que el ayuntamiento tenga la obligación de prestar este servicio. El mismo PSOE que incumplió el mandato del Pleno, en el que EH Bildu planteaba la necesidad de abrir un recurso que garantice la alimentación de todas las niñas y niños de Baracaldo. Durante los meses de verano. Volviendo a negar que en nuestro municipio exista esta necesidad. Ahora, curiosamente, y de nuevo, en clave electoralista, el PSOE ha incluido en su programa para Baracaldo la apertura de un comedor para la infancia. En estos últimos días se habla de cambio en Baracaldo. Un cambio que lo hemos decidido las baracaldesas y baracaldeses. Pero este cambio no será real si no viene acompañado de hechos. Es por eso que reclamamos al PNV que comience a trabajar en clave social, planteando soluciones a los múltiples problemas que afectan a nuestras vecinas y vecinos. El PNV debe empezar a poner los medios necesarios para garantizar los derechos sociales de las personas sin hogar. Desde EH Bildu reivindicamos el derecho de las personas sin hogar a disponer de un recurso integral permanente, con programa de intervención socioeducativa que ayude a estas personas a salir de la espiral de la exclusión social. A la vez que reclamamos la implicación de las instituciones, de los ayuntamientos en primera instancia, para dar solución a la situación que viven algunas de nuestras vecinas y vecinos. Esta no es una reivindicación nueva. En los últimos años los grupos municipales de EH Bildu, de Santurchi, Portugalete, Sestado y Baracaldo hemos puesto sobre la mesa la necesidad de habilitar un albergue permanente para las personas sin hogar de la comarca, corriendo distintas suertes en cada uno de los pueblos. Por eso, y a la vista de que el PNV ostenta tres de las cuatro alcaldías de Esquerraldea y que ha sido uno de los compromisos de campaña en Baracaldo, es el momento de comenzar a trabajar para implantar un albergue mancomunado que posibilite que todas las personas puedan disponer de unas condiciones de vida dignas. Baracaldo ha apostado claramente por un cambio de izquierdas, un cambio hacia las políticas sociales. Y el PNV tiene que dar respuesta a esta demanda de nuestros vecinos y vecinas. EH Bildu de Baracaldo ha trabajado estos últimos cuatro años en clave de izquierdas, por la mejora de las condiciones de vida de los baracaldeses y baracaldesas. Y seguiremos haciéndolo durante la legislatura que comienza.